Buenos días. Bueno, entonces, continuando con las clases de geomorfología, hoy vamos a ver este tema que se llama el sistema Tierra. Entonces, en las clases anteriores habíamos visto qué son procesos exógenos y procesos endógenos. Estos procesos exógenos y endógenos, pues nosotros los vamos a estudiar en la Tierra, obviamente, que es donde habitamos. Y entonces, esto, entender un poco cómo es el sistema Tierra, cómo interactúan esos procesos endógenos y procesos exógenos, nos va a ayudar a entender cuáles son los procesos que son los encargados de crear las geoformas que están en la Tierra. Entonces, bueno, esta clase se llama el sistema Tierra, como les estaba diciendo, y la pregunta que vamos a tratar de resolver aquí es cómo es el interior de la Tierra. Cierto, pero no el interior de la Tierra como de nuestros pies para abajo, sino toda la Tierra, vista como si lo estamos viendo desde el espacio. Acá en estos videos que ustedes van a ver en sus casas, van a encontrar un tema que es muy importante de resolver mientras estamos viendo este curso, que es la escala. Porque, pues, cuando uno está por ahí muy desprevenido, no ha estudiado geología, no ha pensado un poco cómo es la geología, cómo son los procesos naturales, entonces, pues, como que no ha dimensionado un poco cómo es la escala de estos procesos. Entonces, aquí, pues, aparte de lo que ya habíamos hablado, que son el tiempo, ¿no?, que son procesos que ocurren en millones de años, en algunos casos, otros procesos que son, pues, más cortos. También hay un problema de escala de tamaño. Entonces, si miramos estos videos, de pronto vamos a entender cómo es de pequeñito el planeta, cómo somos de pequeñitos nosotros, pues, en principio, pero también cómo es de pequeño el planeta si lo vamos a comparar con el universo. Y, bueno, eso, pues, va a ayudar un poco como a ampliar la mente para poder entender cómo es esto del sistema Tierra. Entonces, bueno, ahí están los dos videos, ahí se los dejo para que ustedes los miren en sus casas. Entonces, si pudiéramos tomar una nave espacial, irnos afuera, y viéramos la Tierra desde una nave espacial, pues, esto sería lo que veríamos. Entonces, veríamos como tres colores principales. Veríamos una bola azul, ¿cierto?, que es famoso, es famosa la Tierra porque se llama el planeta azul, porque está compuesta principalmente por agua. Y luego veríamos, pues, nos podríamos ir acercando, y entonces ya no se vería tan azul, sino que veríamos que tiene como un pequeño envoltorio, o sea, una cosa que envuelve así como un algodón, que sería esta parte blanca, que sería la atmósfera. Y si nos acercamos un poquitico más, ya de pronto podemos empezar a ver estas pintas como cafés que van a ser los continentes. Entonces, por lo menos, si nos pudiéramos ir acercando, podríamos empezar a ver que, o por lo menos empezarnos a preguntar cómo es que está constituido el planeta Tierra. Bueno, acá está, si pues ya estamos todavía en el espacio y pudiéramos ver qué es lo que está rodeando la Tierra, pues entonces podemos ver que están estos planetas en el sistema solar. Entonces tenemos el Sol, y luego están estos planetas que están así en este orden, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y luego está Júpiter, que en el video ya pues van a ver las escalas, pero aquí ya nos podemos empezar a hacer una idea. Júpiter, Saturno, Urano, y luego Neptuno. Plutón, antes aparecía en la lista de planetas del sistema solar, pero pues luego una comisión se reunió y pues determinó que era demasiado pequeño como para tomar la categoría de planeta. Entonces, pues es un planetoide, es un planeta enano. Listo. Bueno, acá están, pues simplemente, pues para ver como la posición tan afortunada que tiene la Tierra y esto, esta posición tan afortunada que no está ni tan lejos ni tan cerca del Sol, pues es lo que hace que la Tierra tenga esta sustancia que al final es la que ha hecho que tengamos las geoformas tan espectaculares que existen y lo que ha hecho posible la vida, la vida como la conocemos acá en el planeta. Entonces, esta posición acá es la que permite que exista el agua porque no está en forma de hielo como en los planetas que están aquí más lejanos y pues no está ya evaporada como en estos planetas que están aquí más cerca del Sol. Pues tener agua líquida, porque pues si estamos hablando de Neptuno y Saturno, bueno, esos planetas que están aquí más alejados, pues ellos iban a tener agua, pero pues están en forma de hielo. Bueno, aquí está, pues simplemente les estaba mostrando aquí, por ejemplo, Mercurio y Neptuno. Bueno, entonces, si pensamos en el sistema Tierra, pues me gustaría preguntarles a ustedes y esperar a que me respondieran, pero bueno, como estamos aquí en el video, entonces pues no tenemos esta posibilidad de interacción, pero quiero que piensen un momentico antes de seguir a la siguiente diapositiva, si pensáramos en sistemas y un sistema abierto, un sistema abierto, un sistema cerrado, un sistema aislado, ¿cuál sería la definición de estos sistemas? Y después de saber cuál es la definición de estos sistemas, pensar qué tipo de sistema es la Tierra. Entonces, un sistema, pues si pensamos en la Tierra como un sistema, entonces, pues sería como lo que nos ayudaría a entender muchas cosas de cómo es que funciona este sistema. Y pues acá tenemos la definición de sistema abierto, ¿cierto? Entonces, un sistema es un grupo organizado donde los componentes se relacionan y trabajan independientes e interactúan entre ellos, ¿cierto? Entonces, si aquí tenemos un sistema abierto, es porque se intercambia materia y energía. Entonces, se libera energía, va y viene, y lo mismo que materia. Bueno, si pensamos en un sistema cerrado, pues entonces solamente se va a intercambiar energía. Y si pensamos en un sistema aislado, pues entonces ya esto sería como que no se intercambia ni materia ni energía. Entonces, les pregunto, ¿ustedes qué creen que la Tierra, qué tipo de sistema será? Entonces, bueno, si pensamos en la Tierra, pues entonces la Tierra va a ser un sistema abierto porque intercambia materia y energía, ¿cierto? Te intercambia energía del Sol, o sea, el Sol le da su energía y luego ella también la vuelve a desprender al exterior y también pueden entrar algunos cuerpos, sería materia, por ejemplo, o a veces logran entrar algunos meteoritos en la Tierra. Entonces, esto le da esta propiedad de sistema abierto. Bueno, entonces, siguiendo aquí, si estuviéramos en nuestra nave espacial y nos pudiéramos acercar mucho más, entonces ya podríamos ver que toda esta parte azul que estamos viendo sería la hidrósfera. Entonces, aquí ya vamos a empezar a hablar de los reservorios que les estaba mencionando al principio. Entonces, esta Tierra, este gran sistema Tierra que es un sistema abierto porque intercambia energía y materia con el espacio, entonces también tiene adentro unos reservorios que se ven súper bien si los pudiéramos ver desde afuera. Entonces, tendríamos el primer reservorio que sería la hidrósfera, ¿cierto? Después tenemos este gran envoltorio de blanco, como de algodón blanco, que sería la atmósfera, que son estas nubes y luego, por supuesto, tenemos aquí estos continentes, estas partes cafés que se ven acá, que sería la Tierra sólida, ¿cierto? Que podría ser como la geósfera. Listo, entonces, aquí está, aquí tenemos ya pues de cerquita con si hubiéramos entrado a la Tierra, entonces ya podemos ver la hidrósfera, la geósfera y la atmósfera, ¿cierto? Que son las nubes, las montañas, bueno, los continentes en general y lo que bordea esos continentes que serían la hidrósfera. Obviamente, pues, la mayoría de la hidrósfera que es por lo que el porcentaje mayor por el cual está compuesta la Tierra está en los océanos, pero de todas maneras hay un porcentaje de esa hidrósfera que también está en los continentes. Entonces, bueno, aquí tenemos estas cuatro esferas, ¿cierto? Geósfera, hidrósfera, biosfera y atmósfera, ¿sí? Que son esos cuatro reservorios en los cuales está constituido el planeta Tierra y que son los que interactuando entre ellos hacen posible que exista la vida aquí en la biosfera tal y como la conocemos. Entonces, ese balance de intercambio, esos ciclos que se mantienen ahí entre estos cuatro reservorios son los que hacen posible que existan las geoformas que conocemos, bueno, y que en general la Tierra sea tal cual y como la conocemos en este momento. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cada una de estas, de estas, de estos reservorios, de estas esferas, ¿no? Entonces, el primer reservorio que vamos a ver es la hidrósfera. Entonces, bueno, ¿dónde están las principales reservas de agua dulce? Porque si pensamos en la hidrósfera, pues, casi todo está compuesto por agua salada, que sería el agua que está en los océanos. Entonces, habría que preguntarse ¿dónde es que se encuentran esos reservorios? Miren, tenemos el 97% agua salada y 3% solamente de agua dulce. Entonces, ¿dónde están esos reservorios de agua dulce? Pues, principalmente, las aguas superficiales, que sería el 2% nada más. Luego, de este 3%, el 28% más o menos, serían las aguas subterráneas y el resto, o sea, la mayoría de los reservorios de agua dulce están en los casquetes polares, o sea, está congelado. Entonces, esto, pues, si nos ponemos a reflexionar un poco en lo que podría pasar con el calentamiento global, es que se perdería la mayor cantidad de agua potable, de agua dulce, del planeta, si hay un incremento representativo en la temperatura, pues, porque obviamente estos casquetes polares empiezan a derretir, el agua llega, es a los océanos, se mezcla con el agua salada, y entonces ya no vamos a tener suficientes reservas de agua dulce que están ahí principalmente. Bueno, entonces, les pregunto yo aquí para hablar un poquito de la hidrósfera, entonces, ¿cuál es la composición del agua? Entonces, muchos me responderían, no, pues, es hidrógeno y es oxígeno, pues, porque la molécula del agua, la fórmula de la molécula del agua es H2O, pero nada más lejano que esta respuesta de la realidad, porque el agua no es solamente hidrógeno y oxígeno, tiene un montón de iones y cationes que están ahí metidos, y ¿de qué va a depender esa composición del agua? Pues, va a depender de la roca en la cual está rodeada de la roca circunstante. Bueno, entonces, pues, esta es otra de las razones por las cuales es interesante para las personas que estudian ciencias de la tierra, no solamente geología, pues, entender un poco cómo es que es la composición de las rocas, porque la composición de las rocas, al final, es la composición del agua, la composición de la comida, la composición de los suelos, ¿sí? Porque todo está en una cadena y en un ciclo. Entonces, el agua, pues, sí, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, pero según la cantidad, las rocas o donde esté presente, pues, va a tener diferente composición. Entonces, bueno, en los mares, por ejemplo, pues, va a tener estos iones de sulfato y de magnesio, va a tener una salinidad alta y, bueno, y la salinidad de las aguas continentales va a variar dependiendo de las rocas que la rodeen. Entonces, si vamos a tener un reservorio de agua en una zona de rocas calcáreas, entonces, lo más seguro es que el ion calcio va a ser muy alto. Entonces, van a ser aguas bicarbonatadas, por ejemplo. Bueno. Listo. Siguiendo nuestro, vamos con nuestro siguiente reservorio. Entonces, sería la atmósfera, que ya dijimos que es ese envoltorio que protege la Tierra de los rayos solares, por ejemplo, que hace que se preserve el calor en la Tierra y que tengamos esa temperatura tan agradable. Entonces, bueno, la atmósfera tiene también sus capas. Empieza aquí como a complicarse un poco el tema porque ya no es solamente como la hidrósfera que habíamos hablado, que eran solamente pues agua salada, agua dulce y que están en diferentes reservorios. Aquí estamos hablando de la atmósfera y la atmósfera pues tiene varios kilómetros desde la superficie de la Tierra hasta el espacio. entonces está compuesta hasta aquí hasta 600 kilómetros que sería la termósfera. Estamos hablando que es súper alta. Entonces, tenemos la primera parte sería la tropósfera, luego sería aquí donde está la capa de ozono, luego la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿de qué está compuesta la atmósfera? Entonces, la atmósfera también está compuesta de varios elementos. Entonces, principalmente está compuesto en un 78% de nitrógeno. Luego, tenemos un 21% de O2 que son dos moléculas de oxígeno. Tenemos también otros gases como por ejemplo el argón. También existe CO2 O3 que sería el ozono, vapor de agua y también hay unas partículas sólidas que son pues ya un porcentaje poco representativo. Bueno, aquí pues tenemos una definición de la atmósfera. Entonces, la atmósfera es una capa de gas que está rodeando el planeta. La atmósfera está adherida al planeta por el campo gravitatorio. Si no existiera el campo gravitatorio pues entonces la atmósfera se escaparía y no existiría la vida aquí como la conocemos. No tendríamos esta temperatura tan agradable y no existirían esas condiciones que tenemos. Bueno, entonces, entonces aquí aquí están aquí están el está pues otra vez las capas un poco como más detalladas. Aquí vemos cómo va variando la altura y la temperatura. Aquí pues como que los primeros kilómetros la temperatura es muy agradable, la temperatura empieza a disminuir con la altura hasta que llega a un punto donde empieza a aumentar la temperatura hasta que la temperatura ya pues es súper alta. Aquí en la termósfera es interesante pues así como un dato curioso que es donde se produce la aurora boreal. Entonces la aurora boreal pues existe aurora boreal y aurora austral pues depende de donde se vea si es en el norte o en el sur, en el hemisferio norte o en el sur. Entonces la esto esas como luces que se ven en el espacio ocurren porque pues existen estos rayos cósmicos que son pues como estas partículas como estos estas partículas que emite el sol que se chocan con los oxígenos que están en la tierra y a veces cuando cuando se excitan esas partículas de oxígeno entonces producen esta luz que pues llamamos aurora boreal. Bueno. Listo. ¿Qué más? Bueno, acá está otra vez pues como los porcentajes de la composición de la atmósfera. Miren que tiene gases pues como metano, helio, neón. Bueno, está pues como tiene mucha composición. Aquí está como principalmente nitrógeno, oxígeno y los otros que serían este amarillito es principalmente argón, luego otros gases, esos otros gases están aquí, neón, heliometano, etcétera. Entonces, bueno, miren qué composición tan variada la que puede tener esta atmósfera. pues no solamente nitrógeno y oxígeno. Bueno, entonces, aquí con esta atmósfera, pues estudiando esta capa de la atmósfera, yo quería que nos hiciéramos estas preguntas y que ustedes las respondieran. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero y en qué capa de la atmósfera se produce? ¿Cuáles son los gases asociados? ¿Es un fenómeno natural o entrópico? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el papel del ser humano en el efecto invernadero? ¿Qué tiene que ver? ¿Lo acelera? ¿Es el que lo produce? ¿Es culpa de él? ¿O se crea por otro tipo de fenómenos y solamente el hombre el único papel que tiene es acelerarlo o mejorarlo? O sea, ¿cuál es el papel que cumple él? ¿Consecuencia del aumento del efecto invernadero? ¿Y cuál es la contribución que tiene cada uno de ustedes que ustedes creen que hacen para afrontar el cambio climático? Bueno, entonces, el efecto invernadero que es un efecto natural, ¿cierto? Es simplemente estos gases que están en la atmósfera que son los encargados de mantener la temperatura, ¿sí? La temperatura ideal que tenemos acá de que no se escape porque, a ver, los rayos del sol entran a la Tierra luego rebotan con la superficie de la Tierra y luego cuando van a volver a salir no logran salir porque están estos gases de la atmósfera y esto es lo que se llama efecto invernadero. Entonces, los gases del efecto invernadero son estos gases que están ahí en la Tierra y que se necesitan y que hacen este balance perfecto para que exista la temperatura y para que exista la atmósfera como lo conocemos y se produzcan todos los fenómenos que en ella se producen. Pero, el desbalance de estos gases, o sea, el exceso de producción por ejemplo de CO2 o de metano que es como lo que producimos los seres humanos por el exceso de consumo porque tenemos ya pues como mucha combustión porque por las fábricas, por los carros, por etcétera y el metano también porque a ese necesitan entonces más vacas para para producir más comida para tantas personas, etcétera. Entonces, estos gases cuando se producen en exceso se rompe el balance y eso es lo que se hace lo que hace que el efecto invernadero produzca el calentamiento global. Pero el efecto invernadero es algo necesario o algo que se necesita para la vida en la Tierra. Es algo que si no fuera por eso entonces no existiría la vida como la conocimos acá. Bueno, acá está la definición de cada uno de los gases. Yo no me voy a tener aquí a leerlo. Ahí los dejo para que ustedes lo lean pero de todas maneras los gases más importantes serían el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitroso. Bueno, aquí de estos a bueno, aquí los clorofluorocarbones estos sí son antrópicos solamente. Y entonces aquí la situación con este componente, con estos compuestos es que es que estos eran como se utilizaban mucho para los sistemas de refrigeración antes de los años 80. Entonces, estos se liberaban a la atmósfera y rompían las moléculas de ozono. Entonces, estaban creando un agujero súper grande en la capa de ozono. Entonces, se dieron cuenta de esto e inmediatamente prohibieron seguir produciendo sistemas de refrigeración con estos compuestos. Bueno, entonces esto, pues aquí dejo esta reflexión. Esto es simplemente para saber que sí, el humano, el ser humano, sí está en capacidad de cambiar y está en capacidad de mejorar sus procesos industriales para poder mejorar la calidad ambiental. Solamente se necesita voluntad política. Esto fue una prohibición mundial y así se hizo y ya no se produce nada más. Entonces, ahora los problemas que existen son por otras razones, pero vieron que este era tan grande que este lo pararon. Entonces, esto podría ser lo mismo con los plásticos, con el mercurio, con la producción de CO2, etcétera. O sea, todo al final, si hay voluntad política, se podría cambiar. Inclusive, me viene a la mente otra reflexión y es que, pues con esto de la voluntad política para hacer cambios y es que, por ejemplo, el río Medellín, aquí me voy a salir un poquito de la clase, el río Medellín, que lo conocemos ahí tan contaminado, que está canalizado, que perdió su espacio, que es tan feo para la ciudad, podría, si hubiese voluntad política en la ciudad, se podría tener un río perfecto, espectacular, donde la gente podría ir a bañarse por la tarde después del trabajo o poder ir a solearse a la playa. Ustedes imaginan y esto solamente se requeriría voluntad política porque hay muchos ríos de países industrializados, de países en Europa que en un momento estuvieron contaminados y no se podían utilizar, como por ejemplo el río Sena en París y ahora son parte de la ciudad y se pueden utilizar. Entonces, esto al final solo se requiere de voluntad política. Me interesa que ustedes empiecen a pensar estas cosas porque pues ustedes son el mundo, ustedes son los que van a dirigir este mundo, los que van a poder hacer proyectos y los que van a poder, no sé, de pronto mejorar la situación que hay en este momento, especialmente en Colombia. Entonces, bueno, para que empiecen a pensar que todo se puede cambiar. Basta, pues todo no, pues hay cosas que no se pueden remediar, pero por ejemplo un río contaminado y tan feito como el río Medellín se podría volver en un río fantástico y hermoso y quitarle la canalización y simplemente volverlo como parte de la ciudad, como un atractivo de la ciudad. Bueno, volvamos a nuestra clase. Entonces, aquí seguimos con la biosfera, pues la biosfera es muy cortica porque simplemente esta zona donde habitamos es la zona, pues esta capa que constituye la vida y pues está en la parte de la superficie, o sea, casi que el suelo, el suelo que son esta capita que les hablaba ahorita que sería como la cáscara, la uva, ahí es donde existe la vida, un pedacito como como de la atmósfera, un pedacito de la geósfera, pero de la hidrósfera, pero son como los primeros los primeros metros, por no hablar de kilómetros, porque puede ser que hayan algunos seres bien atrevidos que vivan en la parte de las profundidades marinas. Bueno, aquí pues es muy sencillo porque esta biosfera no tiene capas, o sea, solamente es ella y es interesante porque aquí convergen las otras tres capas, la geósfera, la atmósfera y la hidrósfera. Si no fuera porque convergen estas tres capas acá, pues obviamente no podría existir la vida. Bueno, la geoquímica, entonces el balance de todos esos compuestos químicos que se producen a partir de la meteorización, del transporte de sedimentos, de la interacción del agua con las rocas, etcétera, son los que hacen posible que exista la vida en este planeta y que por lo tanto pues haya una biosfera. Listo. Bueno, entonces nada, pues aquí como un poco reflexionando sobre las capas que acabamos de ver, sobre los reservorios, el agua pues es muy importante para la química y la mayoría de las reacciones químicas pues van a necesitar agua líquida. ¿Sí? Entonces, esto, esta reflexión la hago porque al final para que hayan estos cambios en las geoformas se va a necesitar el agua. O sea, si no existiera el agua en el planeta entonces no habría forma ni de que existieran ni valles ni cascadas ni rocas con las formas tan particulares que conocemos ni playas con las formas caprichosas que tienen y etcétera. Bueno, y ahora tenemos entonces la geósfera que es en la que nos vamos a concentrar ahora un poquito más en esta clase. ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces la geósfera sería la parte de tierra sólida que está desde la parte donde vivimos nosotros, donde tenemos nuestras construcciones, fábricas, etcétera, donde desarrollamos todas nuestras actividades hasta el núcleo de la tierra. Entonces, bueno, aquí vamos a ver esas capas en las cuales está dividida la tierra. Entonces, bueno, el planeta tierra es un esferoide de 12,742 kilómetros de diámetro y tiene un ligero achatamiento en los polos. no es esa forma redondeada que, pues, como la pintamos, sino que está ligeramente redondeada por aquí en los polos. O sea, que tiene más o menos como esta forma. Si pudiera pintar... No puedo pintar. ¿Qué pasa? ¿Sí? Bueno. El puntero láser, lápiz, lápiz. Ah, ¿por qué tengo que escribir? Ok. Entonces, tiene esta forma más o menos. Ok, no puedo escribir. ¿Por qué? Esta. Así ya. Entonces, tiene esta forma más o menos. Como así y luego achatada en los polos. Bueno, aquí estoy un poquito exagerando, pero más o menos sería como un elipsoide, ¿sí? Que sería un poco achatada en los polos y más gordita en los extremos. Bueno, bajo la biosfera el planeta se compone de un conjunto de capas concéntricas de distinta composición y dinámicas. Las capas de la Tierra serían la corteza, el manto y el núcleo. Entonces, si pensáramos en la Tierra como un huevo, un huevo creo que es lo más parecido que tenemos a la Tierra. Entonces, tenemos un huevo que en el centro tiene, vamos a pintar primero la, tenemos aquí la cáscara, tenemos nuestra tierra acá, la cáscara y luego tenemos aquí en el centro tenemos la yema y aquí en el interior tenemos un huevo perfectamente pero bueno, más o menos así sería toda esta parte blanca que sería la clara sería el manto. tenemos la corteza sería la cáscara y esto funciona perfecto si estamos pensando en la escala. La corteza sería la cáscara, el manto sería la parte blanca o sea la clara que es un huevo duro estamos pensando y el núcleo sería la yema y bueno, y esto obviamente se va poniendo más complicado porque estas tres capas se dividen cada una en otras capas adicionales. Bueno, entonces si pensamos en la Tierra entonces hay que pensar en dos motores que son los que hacen que funcione perfectamente cómo funciona entonces tenemos un motor interno y un motor externo entonces el motor interno de la Tierra sería el núcleo y este núcleo es el que el que va a hacer que se mantenga ese calor y que se generen un montón de procesos que luego los vamos a ver detenidamente y en cambio el motor externo pues sería el Sol entonces son dos motores dos dos fuentes de energía una externa y otra interna bueno entonces tenemos procesos endógenos se rigen por el núcleo de la Tierra procesos exógenos principalmente por el Sol además habría que tener en consideración la gravedad que también juega un papel muy importante para que se para que se concreten para que se produzcan todos los procesos que interactúan en la Tierra bueno pues o sea este influye para que no se escape la para que no se escape la atmósfera y bueno en un montón de fenómenos que luego seguramente los vamos a ir mencionando bueno entonces aquí tenemos en esta diapositiva dos ejemplos de cómo es que funcionan esos procesos endógenos y los procesos exógenos entonces los procesos endógenos que ya dijimos que el motor es el núcleo de la Tierra pues entonces un reflejo de ese motor de que en serio esto está vivo pues sería el movimiento de las placas tectónicas que se produce con estas fracturas que se llaman fallas y en cambio de los procesos exógenos pues vamos a tener por ejemplo la meteorización en la superficie de la Tierra entonces por estas variaciones de temperatura por las lluvias por la acidez del agua de las lluvias etcétera entonces las rocas van a sufrir una modificación y entonces esto va a ser meteorización y se va a producir por esos procesos exógenos bueno entonces vamos a empezar a ver cómo son esos motores de la Tierra entonces primero vamos a empezar por los motores endógenos entonces vamos a hablar un poco nos vamos a meter en las profundidades de la Tierra para ver cómo es que funciona ese motor y qué es lo que se mueve y qué es lo que hace que esas capas se muevan y que al final se produzcan estos fenómenos como el levantamiento de las montañas etcétera bueno entonces en esta diapositiva vemos estas flechas que nos están indicando un movimiento miren estas van a ese lado y estas van a un lado contrario lo cual va a producir luego una ruptura aquí en la superficie entonces bueno luego vamos a ver de qué escalas que estamos hablando pero bueno por ahora lo que queremos saber es que tenemos este motor interno que sería el núcleo de la Tierra esas temperaturas tan altas que se manejan pues que existen en el núcleo de la Tierra entonces hacen que este material que está ahí pues circundando el núcleo se funda ¿sí? entonces tenemos un material un material que es como de una textura como viscosa ¿sí? o sea es un sólido pero no es sólido como una roca sino que es un viscoso cuando esto se empieza a calentar entonces se calienta hasta que se funde esto esta fundición esta fusión de este material ocurre en la parte inferior de la corteza en la parte superior del manto que luego vamos a ver esas capas que son entonces esta fusión del material o sea hace que ese material fundido como es menos denso que este material viscoso que está ahí alrededor empieza a subir una vez que llega arriba pues se enfría porque aquí pues la temperatura es mucho más baja entonces por diferencia de densidad otra vez vuelve y cae entonces lo que está más frío baja lo que está más más caliente sube esto igualítico pasa con las nubes con la temperatura en la atmósfera o sea los vientos calientes tienden a subir y los vientos fríos tienden a bajar entonces bueno esto hace que se creen estas corrientes de convección cierto estamos hablando dentro de o sea dentro de la tierra en la geósfera entonces se crean estas corrientes de convección entonces esas corrientes de convección que están en todo el en todo el planeta pues entonces van a hacer que se mueva la parte superficial que sería la parte de la corteza o sea como si fuera por eso es que los continentes flotan flotan pues como como se estuviera moviendo en una en una gelatina ¿sí? más o menos este sería como si fuera como si esta parte sólida que se fuera la parte superior que sería la corteza se está moviendo sobre esta parte viscosa y se mueve porque existen estas corrientes de convección bueno entonces aquí volvemos a ver esta figura que nos recuerda un poco lo que les estaba contando del huevo y entonces tenemos estas estas capas en las cuales está dividida la tierra entonces tenemos el núcleo que entonces a su vez se va a dividir en núcleo interno y núcleo externo y cada uno de ellos va a tener una propiedad diferente entonces una propiedad mecánica diferente entonces por ejemplo el núcleo interno como hay tanta presión ahí en es muy profundo pues está a muchos kilómetros desde aquí desde la superficie pues entonces ahí la presión va a ser tan alta que a pesar de que la temperatura es tan alta la presión es aún más fuerte que hace que este núcleo no sea líquido sino que sea duro pues que sea sólido perdón duro sólido y tenemos aquí el núcleo externo que va a ser líquido bueno luego esta sería pues la yema estos dos solamente que te lo estamos separando en dos luego tenemos en cambio el manto que es una capa viscosa o sea también es sólida pero es viscosa y la corteza que también es sólida ¿cierto? entonces bueno aquí tenemos corteza manto y núcleo externo y núcleo externo núcleo interno y núcleo externo acá está otra vez bueno aquí en esta diapositiva ya nos están dando más una idea real con números de las profundidades que tienen estas capas entonces por ejemplo acá tenemos el manto que está a 2.900 metros luego empieza el núcleo el núcleo y bueno aquí está separado por núcleo interno que sería a 1.216 kilómetros luego el núcleo externo a 2.200 y luego tenemos aquí el manto inferior la astenosfera que compone que compone un poco una parte del 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 manto superior y bueno la litósfera que ahorita vemos cómo está dividida aquí se puede ver bien entonces la litósfera compone parte del manto superior y la corteza que es esta parte dura parte sólida que tiene las capas de la tierra y tenemos después de la litósfera viene la astenosfera entonces aquí por ejemplo podemos ver litósfera astenosfera y luego sería la mesósfera que sería solamente esta porción de acá que se ve en esta zona bueno y entonces en la diapositiva anterior vimos estos núcleos que nos hablan de pues de una escala muy muy grande o sea que casi que nos si nos ponemos a pensar qué tan lejos de aquí de la superficie está el núcleo pues es difícil de pensar porque estamos hablando de más de 5000 kilómetros y pues como para que tengan una idea el núcleo más profundo que se ha hecho en la historia fue de 12.000 metros esto lo hicieron en la unión soviética un poco en la época de la guerra fría que pues cada Estados Unidos y Rusia pues estaban ahí pues como con esta guerra y sobre todo había mucha competencia de quién desarrollaba más tecnología que el otro entonces Rusia estaba como tratando de hacer este núcleo pues para hacer experimentos pero luego la temperatura fue mucho más alta porque el gradiente geotérmico va aumentando con la profundidad entonces esa temperatura fue mucho más alta de lo que ellos esperaban y pues ya las máquinas empezaron a fallar ya no tenían cómo seguir taladrando entonces al final a 12.000 metros o sea 12 kilómetros solamente 12 kilómetros el más profundo ya estamos hablando que el núcleo tiene 5.000 más de 5.000 kilómetros y aquí estamos hablando 12 12 kilómetros apenas y ya pues este fue les tocó cerrar no seguir operando porque pues porque la temperatura era tan alta que ya ninguna máquina podía responder bueno aquí en este pedazo de pizza que vemos acá ya se ve perfecto las diferentes capas de la tierra entonces de hecho tenemos las descripciones de cuál es la composición de cada una de ellas composición química y las propiedades mecánicas las propiedades mecánicas van a ser muy importantes porque estas nos van a ayudar a entender un montón de fenómenos aquí tenemos el núcleo interno que ya habíamos dicho que era sólido recuerden porque es sólido es por la presión a diferencia del núcleo externo que si es líquido es un metal fundido estos dos están compuestos principalmente por hierro y níquel y bueno hay otros elementos de densidad muy muy alta y luego sigue acá la mesósfera cierto la mesósfera que está hasta llega hasta los 12.900 kilómetros aquí está esta discontinuidad de Gutenberg que se llama pues acá que sería como este paso entre esta parte de la mesósfera que es sólida y esta parte del núcleo que es líquida y que además pues tienen composiciones diferentes luego pues acá hay como más silicatos de hierro y de magnesio y bueno también son elementos muy densos muy oscuros pero bueno son diferentes los que están acá que los que están en la mesósfera también la mesósfera pues a pesar de que es sólida tiene algo de plasticidad cierto le hace un poco esta consistencia viscosa luego tenemos hacia arriba la astenosfera que está llega hasta desde los 100 kilómetros hasta los 700 kilómetros esta está parcialmente fundida es bastante plástica pero de todas maneras seguimos hablando que es sólida luego tenemos acá la litósfera la litósfera ya estamos hablando que es sólida ¿sí? y es aquí esta parte de la litósfera es donde está la es donde se apoya la corteja mejor dicho la litósfera tiene parte de la corteza de la corteza continental oceánica y un pedazo del manto superior ¿cierto? bueno entonces miren el manto va desde aquí desde donde empieza esta parte azulita que toma parte de la litósfera hasta aquí donde se acaba este rosado y en cambio la litósfera toma esta parte de la esta parte superior del manto esta parte morada y la corteza que ya sería esta parte café bueno además la corteza está dividida en dos hay corteza continental y corteza oceánica esto es muy importante porque son súper diferentes entre las dos en composición en densidad y en espesor principalmente también tienen otras diferencias bueno aquí en esta diapositiva podemos ver pues como un poco más detallado y menos menos apretada que la diapositiva anterior y bueno entonces aquí vemos que la litósfera es la capa externa frágil de la tierra que incluye la corteza y el manto superior ¿sí? entonces esta parte esta partecita de aquí que vemos aquí con un azulito claro y luego aquí donde están las rocas o sea esta parte delgada y luego aquí esta parte más gruesa que sería la corteza oceánica esta delgada de la gruesa de la corteza continental bueno en esta diapositiva tenemos un zoom de la parte superior de todas estas capas que estamos viendo entonces tenemos aquí la litósfera y la astenósfera entonces vemos la litósfera que ya dijimos que es esta parte superior entonces contiene el manto superior que es sólido y la corteza oceánica y la corteza continental que también son sólidos y esta parte esta litósfera está flotando sobre la astenósfera si sobre la astenósfera que es fluida y luego ya de ahí para abajo tenemos el el manto inferior que sería sólido entonces esto es muy importante porque aquí lo que nos va a mostrar es que esta litósfera flota sobre esta astenósfera entonces tienen que tener diferentes diferentes propiedades mecánicas para que esto sea posible entonces bueno la litósfera el nombre litósfera viene de lito que significa roca y la astenósfera es una roca suave que fluye y se comporta como una gelatina ¿sí? entonces bueno astenos viene de débil en griego entonces la astenósfera es la litósfera que frota sobre la astenósfera y esto es lo que hace posible que exista el movimiento de las placas tectónicas bueno esta diapositiva es interesante porque aquí se evidencia perfectamente que la litósfera tiene como una profundidad variable y esto va a depender pues si la litósfera que está compuesta de esta parte del manto superior y de la corteza entonces está en una parte de corteza oceánica o en una parte de corteza continental y esto pues va a ser definitivo porque va a ser ahí se van a ver grandes diferencias entre las dos bueno aquí vemos esta división que es muy interesante porque se llama el mojo y esta seguramente que lo van a ver en documentales películas etcétera se llama así porque es Mohorovic el apellido de la persona que lo descubrió y este muestra el límite entre la corteza puede ser corteza oceánica corteza continental y esta parte del manto superior bueno aquí también un poco más de detalle donde pueden observar en que pues de que está compuesta cada una de las capas como la distribución como la escala de cada uno de ellos pues porque miren que es mucho más pequeñito el núcleo interno que el núcleo externo y el manto ocupa casi todo toda la escala pues como casi toda la geósfera entonces bueno esto también es importante la escala o sea que hay que mantener que la corteza es delgadita como la cáscara que la clara sería como el manto o sea es mucho más grande y luego el núcleo es mucho más pequeño es muy importante mantener esta escala y también que la corteza oceánica es muy delgada y la corteza continental es muy gruesa aquí por ejemplo vemos en esta diapositiva esas grandes diferencias que hay entre la corteza oceánica y la corteza continental esas diferencias van a ser muy importantes luego cuando queremos entender la formación de las cadenas montañosas como por ejemplo de los andes entonces vamos a entender cuál corteza sería la corteza continental cuál es la oceánica y por qué se levanta la corteza continental dándole lugar a estas cadenas montañosas entonces la corteza oceánica es delgada tiene 7 kilómetros tiene está compuesta principalmente por rocas ígneas rocas oscuras y son en general pues son denominados basaltos la densidad de estas rocas es de más o menos 3 gramos centímetro cúbico o sea es mucho más densa que la corteza continental y normalmente se van a encontrar rocas muy jóvenes asociadas a esta corteza en general es muy homogénea casi las rocas de esta corteza siempre van a ser negras y con una composición muy similar unas entre otras en cambio la corteza continental es más gruesa mide más o menos de 35 a 40 kilómetros a veces puede ser que si estamos en una parte tipo como no sé el Himalaya el Everest etcétera pues entonces ya va a ser mucho más espesa y va a llegar hasta casi los 70 kilómetros es de composición variable normalmente son rocas ígneas graníticas o sea está compuesta por rocas que tienen muchos más minerales minerales claros minerales oscuros y va a tener una densidad más baja con respecto a la corteza continental y va a tener una densidad de 2.7 gramos centímetro cúbico más o menos aquí si podemos encontrar rocas mucho más antiguas en la tierra sobre esta corteza oceánica bueno aquí en esta diapositiva quería volver un poco para entender está el motor ¿sí? cómo es que funciona ese motor entonces este motor interno funciona más o menos como esas lámparas de lava que se calienta se calienta en el centro entonces por diferencia de densidad cuando ya está muy caliente tiende a subir tiende a subir el material fundido cuando llega arriba se enfría porque acá arriba la temperatura es mucho más baja y entonces vuelve y se cae entonces por diferencia de densidad se empiezan a crear estas corrientes de convección en la astenósfera ¿sí? pues o sea en el manto en la parte de la astenósfera y lo que sucede entonces es que cuando se encuentran estas corrientes de convección miren si son corrientes de convección contrarias si se mueven para diferentes lugares entonces lo que van a hacer es que van a romper esta corteza que está acá arriba porque imagínense que hay una presión que me está moviendo esto para allá para allá y una presión que me está moviendo esto para acá entonces al final lo que hace es que la corteza que es más delgada y que es más frágil se va a romper y entonces esto va a producir que por aquí salga magma y se va ahí es donde se producen las dorsales oceánicas bueno al mismo tiempo también va a pasar que en algunas partes si esto se mueve para acá puede ser que esta otra se mueva hacia acá entonces lo que va a suceder aquí es que estas dos placas se van a encontrar y una de las dos la que sea más densa pues se va a ir por debajo y eso es lo que se llama subducción la placa más densa subduce la placa menos densa y esto pues bueno este fenómeno se llama subducción y es lo que lo que hace que se levanten las montañas porque esto va a empezar aquí a arrugarse cierto porque ocurre imagínense que esto esta placa se está chocando con esta otra placa entonces esto esto se empieza aquí a arrugar porque se acumula tanta presión que eso se empieza a arrugar y finalmente lo que se va a terminar formando aquí son unas montañas ¿sí? bueno aquí se producen las fosas y bueno entonces este motor es muy importante de entender cierto este motor las corrientes de convección que hace que se rompa la corteza continental y que a su vez hace que esas placas que están compuestas de corteza continental o corteza oceánica se rompan y se puedan mover por la astenosfera entonces es lo que hace que se formen la deriva continental que es como las placas tectónicas se mueven por encima de este núcleo y al final esto esta temperatura que está en el núcleo se mantiene ahí pues porque la tierra desde que se formó no se ha terminado de enfriar entonces tiene ese núcleo ahí súper caliente y además pues no se ha terminado de enfriar porque siempre está produciendo radioactividad entonces esos elementos por ejemplo el potasio el argón el uranio el plutonio bueno en fin todos estos elementos que producen radioactividad se descomponen acá aquí están pues para que están metidos hay un montón de estos elementos entonces cuando un elemento de esos decae en otro porque es un fenómeno natural que ocurre que un elemento de estos decae entonces produce tanta energía que produce mucho calor entonces tenemos el calor del núcleo ya solo suyo de cuando se formó la tierra que no se terminó de enfriar y además que se sigue generando esta radioactividad permanente en el interior de la tierra entonces eso hace que se mantenga ahí las temperaturas muy altas y por eso hace que se mantengan estas corrientes de convección que hacen que el planeta se esté moviendo todo el tiempo y sea siempre como este rompecabezas que va flotando entonces que se formó por ejemplo Pangea y luego se separaron y bueno y se formaron diferentes configuraciones de los continentes porque ellos esta corteza estas cortezas que la corteza continental y la cebónica está siempre mejor dicho la litósfera está siempre flotando sobre la astenosfera porque las corrientes de convección la están moviendo bueno aquí explica un poco mejor de pronto si en la diapositiva anterior no estaba muy claro aquí de pronto ya se ve un poquito más bonita además también cuando ocurren esta subducción este material se calienta se empieza a calentar tanto porque se empieza otra vez a profundizar que llega un momento acá que se funde nuevamente y por diferencia de densidad vuelve y sube y así es como se producen las erupciones volcánicas entonces esto es un ciclo permanente y eso es lo que produce el vulcanismo activo entonces acá lo vemos si tenemos esta corteza continental que se choca con la oceánica la corteza oceánica como es más densa se va por debajo de la corteza continental cuando llega a alguna profundidad donde esa roca ya se funde entonces por diferencia de densidad vuelve a subir el material fundido y llega a la superficie o pues se puede quedar por ahí en la mitad del camino en forma de volcanes o pues por aquí se puede cristalizar por aquí afuera es un volcán que no alcanza nunca hacer erupción sino que se cristaliza de adentro esa lava bueno aquí en esta animación podemos ver también otro resultado otro producto de esa de esa subducción entonces cuando se subduce entonces ven esto hace que se produzca aquí una fricción muy fuerte porque imagínense esto aquí está acumulando energía esa fricción entre esas dos placas y produce tanta energía que al final se refleja en estos sismos entonces por eso a veces pues como que hay temblores pequeños o grandes o sea depende de la de la tensión que se liberó aquí entre estas dos placas y por eso se dice que el epicentro fue a 150 kilómetros o fue a 10 kilómetros porque depende de dónde fue que hubo esa interacción entre las placas aquí en la zona de subducción y hizo que se generara ese sismo más profundo o menos profundo bueno entonces el resultado que tenemos de esa de esa actividad que ocurre por las corrientes de convección que hace que las placas las placas las cortes oceán y que la continental se muevan entonces esto hace que se rompa el continente todo el globo terráqueo como un rompecabezas y cada uno de estas piezas del rompecabezas es lo que vamos a llamar placas tectónicas acá están las placas más generales obviamente cada bloque puede dividirse en otras microplacas adicionalmente pero estas serían como las principales miren que aquí tenemos la placa Nazca que les había mencionado anteriormente que se mueve en esta dirección se mueve hacia la derecha se mueve hacia allá sería la placa Nazca ay no eso sea muy corto y esta sería la placa suramericana que se mueve hacia acá además también tenemos la placa caribe que se mueve un poquito como en esta dirección perdón como en esta dirección me toca borrar esto me queda muy mal un poquito como hacia el sur este y entonces aquí está la interacción de estas placas que hacen que la configuración de los Andes sea tal cual y la conocemos bueno aquí está la placa africana la placa arábica la placa urasiática la placa filipina bueno en fin cada una de estas placas es responsable aquí por ejemplo hay una dorsal oceánica súper importante porque estas placas aquí miren que esta se está moviendo hacia la izquierda y esta se está moviendo hacia allá entonces cada vez nos estamos alejando más de África cada vez más o sea si esto continuara así pues entonces por aquí terminaría o sea nos tocaría casi que sería más fácil llegar por el otro lado a África que por este lado pues en avión digo bueno o sea en general nos estamos alejando y en cambio nos estamos acercando o sea mejor dicho a Estados Unidos o sea toda esta parte de Norteamérica se está acercando a Sudamérica aquí están los movimientos relativos de las placas para que lo entiendan miren aquí están las flechitas cada una cómo se mueve bueno y estos entonces ustedes miren esta esta diapositiva comparada con la anterior vemos vemos que están aquí estas placas y entonces el mapa anterior cómo lo habrán hecho pues porque en donde están esos límites de placa hay un montón de terremotos de sismos que son los que han ayudado a determinar dónde es que están esos límites de placa y si no pues aparte de sismos también hay volcanes serían las erupciones volcánicas entonces a partir de saber dónde es que ocurren en constante en continuación estos sismos y estas erupciones volcánicas es lo que ayuda a determinar cuáles son los límites de placa bueno entonces miren que en la diapositiva que les mostré donde están los movimientos relativos de las placas se ve que hay unas placas que se acercan otras que se alejan otras que se mueven de pronto si miráramos desde arriba como si se estuvieran una yendo para un lado y otra para el otro entonces esto es lo que va a determinar los nombres de los esfuerzos entre los límites de placa entonces vamos a tener tres tipos de placas entonces hay límites de placas divergentes que es cuando se están alejando límites de placas convergentes cuando se están acercando y límites de placas transformantes entonces yo les preguntara ¿cómo es el límite de placa entre la placa Nazca y la placa suramericana? pues es convergente porque es la placa Nazca que se está acercando con la placa suramericana se está chocando la placa Nazca se está subduciendo sobre la bajo la placa suramericana la placa suramericana es continental la Nazca es oceánica y esto va a hacer que se levanten los Andes entonces por el efecto por la interacción entre las placas convergentes Nazca y suramericana se están levantando los Andes y además es interesante que la placa Nazca como es más densa porque es oceánica se subduce bajo la placa suramericana que es continental bueno acá pues es simplemente como el detalle esta es divergente los límites divergentes se alejan entre sí debido a que la presión del magma subterráneo que emerge creado al enfriarse creando al enfriarse una nueva proporción de corteza entonces bueno aquí es lo que ocurre en las dorsales oceánicas que les mostré miren acá en esta parte de aquí aquí está están estas divergentes que se están alejando y se va produciendo magma entonces esto hace que se cree fondo oceánico miren lo que va pasando entonces tenemos aquí este magma que va saliendo porque miren que esto también es un poco es un ciclo al final la tierra siempre está constituida por ciclos todos los fenómenos son cíclicos entonces tenemos aquí que se empieza a romper esta corteza un poco más gruesa como se va alejando se va separando esto hacia allá y este hacia acá entonces esta corteza se va adelgazando imagínense como si estuvieran estirando un bloque de plastilina y al final lo que tienen es un bloque muy delgadito entonces se va formando un océano entre los dos esto fue lo que pasó en Pangea cuando estaban pegados Suramérica y África se empezaron a alejar se siguen alejando inclusive en este momento entonces se adelgazó la corteza tanto que ya en la mitad se creó fue corteza oceánica esto sería un límite de placas convergente que ya les expliqué que es el fenómeno que está ocurriendo en 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 Suramérica para que se levanten los Andes aquí en este caso sería aquí estaría en los Andes serían estos están un poco está al revés después de como lo conocemos esta sería la placa Nazca esta sería la placa suramericana y entonces estarían por convergencia la placa Nazca se está subduciendo bajo la placa suramericana y se están formando aquí los Andes bueno pues aquí está lo mismo aquí de pronto si está aquí sería Nazca Nazca que sería oceánica no que difícil escribir así bueno en fin ustedes me tendrán paciencia Nazca y está la suramericana esto es un modelo súper parecido a lo que está pasando aquí en el caso de los Andes esta sería la cordillera de los Andes y podría ser que se divide en tres cordilleras diferentes aquí solamente están mostrando una bueno las transformantes en cambio eso habría que mirarlas desde arriba entonces es cuando una placa se mueve para un lado con respecto a la otra esto también pasa esto está pasando por ejemplo en la falla de San Andrés en California en Estados Unidos bueno serían límites transformantes miren acá se ve acá esto sería en California uno se mueve para arriba el otro para abajo o sea esto sería mirándolo desde arriba como si lo miráramos desde un avión entonces esto sería una falla esta ruptura que se forma acá sería una falla y tendría un movimiento hacia la derecha porque miren que si yo me paro aquí miro que todo esto se está moviendo para la derecha y si me paro aquí esto se está moviendo para la derecha entonces el movimiento relativo sería falla con movimiento hacia la derecha aquí más otros dos modelos más para poder entender bien esto que estamos hablando aquí sería pues como ya toda la configuración tendríamos todas las posibilidades con fosas oceánicas aquí hay una subducción aquí está un continente que se está levantando aquí en cambio se encontrarán dos placas oceánicas aquí que pasaría se formaría también de todas maneras una subducción la placa más densa sería por debajo bueno y aquí es un ejemplo que esto ocurrió me parece en el 2000 2023 2022 ya no me acuerdo bien este fue un el sismo que que estuvo en la en Turquía y Siria que fue de 7.8 en la escala en la escala de de magnitud 7.8 y bueno entonces por qué pasó este terremoto aquí tan fuerte pues bueno primero se cayeron las casas pues porque esto es una zona sísmica de mucha sismicidad y había muchas casas que no cumplían las normas antisísmicas pero bueno esto es otra cosa ya es un problema de gobierno pero el terremoto aquí fue muy fuerte pues porque aquí tenemos esta como una zona donde se encuentran varias placas tectónicas que se mueven una con respecto a la otra son transformantes y entonces por eso ocurrió este sismo aquí tan brutal aquí están los movimientos pues relativos está la placa euroasiática la placa anatólica la placa árabe y la placa africana entonces estas tres placas se mueven y hacen que este bloque que compone la placa anatólica que es una placa mucho más pequeñita que ni siquiera aparece en el primer mapa que les mostré de placas tectónicas se mueva como queda ahí como estripada como cuando el metro a las seis de la tarde está muy lleno y uno está aquí en el centro y empieza a entrar gente por todas partes y esto se empieza a llenar empieza a haber como movimientos por todos lados entonces aquí se está acumulando mucho esfuerzo y al final aquí hubo este brinco como de la placa y por eso ocurrió ese sismo está un poco más detallado con los movimientos relativos de todas las placas miren esta se mueve hacia arriba esta placa se mueve hacia la izquierda entonces aquí lo que hubo fue un movimiento relativo esto se movió de pronto un poquito hacia allá y está hacia la izquierda y entonces esto hizo que se desatara ese sismo ahí bueno este es un mapa que muestra las zonas de alta sismicidad miren ahí donde les estaba mostrando que ocurrió el terremoto es esta parte de aquí y pues esto ahí es súper sísmico o sea es normal que todo el tiempo estén ocurriendo ocurriendo sismos este sería el de Colombia mapa de sismos de Colombia miren que la mayoría de sismos está concentrado en la cordillera de los Andes aquí en los llanos por acá no hay casi nada y la zona donde hay más sismicidad en Colombia sería como esta parte por aquí un desastro rojo bueno entonces así terminamos el motor de explicar un poco la geósfera que es donde está ese motor interno de la tierra que ya dijimos que el calor es producido por el núcleo y por la radioactividad de los elementos que se descomponen que se desintegran en su interior generando un calor permanente y haciendo que ese motor se mantenga activo produciendo las corrientes de convección que hacen que se muevan las placas tectónicas que son compuestas por la litósfera que al final flota toda la litósfera sobre la astenosfera y hace que se muevan esas placas produciendo la deriva continental entonces ahora nos queda este el los el motor externo pues que sería principalmente constituido por el sol entonces los procesos exógenos pues son mucho más sencillos pues por lo menos de explicar aquí a este punto hablando de de las capas de la tierra porque tenemos pues es es como la misma el mismo principio tenemos aire caliente que está aquí en la parte baja baja y que por diferencia de densidad sube sube y se enfría porque pues en la parte superior de la atmósfera como vimos cuando estábamos viendo las capas de la atmósfera aquí es mucho más frío cuando se enfría pues entonces baja porque es menos denso entonces baja y así sucesivamente repitiéndose eso entonces esto hace que se formen estas corrientes de convección pero ya pues en la parte externa de la tierra en la atmósfera y eso hace que se produzcan las nubes y al final que se produzcan también las lluvias bueno aquí les dejo este cuadro para que ustedes se lo miren que son los diferentes tipos de lluvia pues en realidad son tres tipos de lluvia distintos que serían lluvias geográficas que es cuando una corriente una corriente de se encuentra con una montaña entonces empieza a subir por la montaña y bueno ya cuando está acá arriba el aire que está más frío se enfría y baja en forma de lluvia estas serían lluvias convectivas simplemente dos frentes de diferentes tipos de aire caliente o frío que se encuentran esas serían lluvias frontales bueno aquí las lluvias convectivas tienen lugar cuando el aire que se encuentra sobre la superficie terrestre se calienta mucho se calienta mucho se hace más ligero y abriendo en su ascenso se enfría y provoca las precipitaciones y las frontales sería cuando se encuentra una lluvia caliente con una lluvia fría bueno aquí están los diferentes tipos de lluvia para que se los miren ustedes con detenimiento y profundicen en esta información bueno y entonces estos procesos exógenos los procesos externos al final los explica súper bien el ciclo del agua entonces este es el ciclo del agua de una manera muy simple y miren que todos estos procesos son los que van a interactuar con las rocas y con las montañas y van al fin con el paisaje creando la geomorfología y bueno el anterior era un ciclo del agua muy básico pero acá pues lo podemos complicar todo lo que queramos y tenemos todos estos procesos que van a ayudar a moldear el paisaje y que van a hacer que este motor externo también haga que este planeta se la pase activo todo el tiempo bueno aquí entonces para terminar esta clase ya pues quería dejarles simplemente el ciclo de las rocas entonces para cuando vayan al museo de geosciencias la tarea es que ustedes a partir de lo que vean en el museo y pues de la información que puedan recolectar de lo que hayan entendido también en esta clase un poco dibujen su propio ciclo de las rocas entonces este ciclo de las rocas es muestra cómo una roca cómo se forman las rocas y cómo para que haya una roca metamórfica o sea que las rocas siempre están en un ciclo cierto y esto al final es lo que explica se explica por estos procesos exógenos y endógenos entonces los tres tipos de rocas son sedimentarias ignas y metamórficas y cómo a partir de estos procesos endógenos o exógenos se pasa de una roca a otra roca entonces esto es lo que yo quiero que ustedes hagan en esa visita que van a hacer al museo bueno eso no es para entregar bueno no lo sé en todo caso háganlo y luego vamos viendo bueno si tienen alguna pregunta las vemos en clase espero que hayan aprendido mucho y ya con esto terminamos no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.